Una página comienza a escribirse, una historia que cambiará el destino de la música popular Con humildad, sentimientos, con la vida y el corazón, con el alma y la pasión Y con los cinco sentidos puestos en voz, abriendo caminos con la música popular Conquistando todo el país, porque lo estabas esperando, porque de aquí en más, todo será diferente De norte a sur, de este a oeste, haciendo bailar la nueva generación Vas a sentir la potencia y el calor de una nueva sensación Con las ganas de compartir las alegrías y las emociones A partir de este momento, vas a vivir todo el show de Proyecto 5 Es mi pasión que se muere, en el silencio de lejos escondido Caricias que me llevan hasta un mundo conocido Son un hueco que se pierde, en las paredes del cuarto vacío Suspiros que me gritan que me ames, sin sentido Amando sin amar, pensando en ti nada más Creo que me estoy quemando en la oscuridad Y en vano busco una señal que me lleve muy cerca de ti Siento que no soy el mismo desde que te vi Y lejos queda toda esperanza que diga que puedes enamorarte de mí Y creo que me estoy quemando en la oscuridad Soy un hueco que se pierde, en las paredes del cuarto vacío Suspiros que me gritan que me ames, sin sentido Amando sin amar, pensando en ti nada más Creo que me estoy quemando en la oscuridad Y en vano busco una señal que me lleve muy cerca de ti No, siento que no soy el mismo desde que te vi Y lejos queda toda esperanza que diga que puedes enamorarte de mí Y creo que me estoy quemando en la oscuridad Siento que no soy el mismo desde que te vi Y lejos queda toda esperanza que diga que puedes enamorarte de mí Y creo que me estoy quemando en la oscuridad ¡Se acabó!